mis hermanos Dios les bendiga feliz sábado como se sienten con calor quiero dar la bienvenida a los hermanos de Santa Rosa distrito de Apastepeque también quiero dar la bienvenida a la hermana estrella de Costa Rica hermanos quiero decirles de que las redes sociales cuando se saben usar correctamente son una bendición me siento feliz de que a través del canal en Youtube son miles de personas que están escuchando los mensajes alrededor del mundo y como en la mayoría de videos digo donde me congrego así que muchos hermanos han dicho que quieren venir aquí a la iglesia de la esperanza en Tecoluca así que si ven personas aquí que no las conocemos es porque son hermanos que han venido a visitar la iglesia así que hermanos este esperamos de que el mensaje puede llegar a todas partes del mundo hace poco me escribió una hermana de de Roma diciéndome que los mensajes que se predican acá se escuchan hasta en Italia así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios hermanos quiero orar antes de iniciar esta clase quiero orar por tres cosas por el estudio de la palabra y porque una hermana me dijo que oráramos por su mamá porque tiene una enfermedad una enfermedad una enfermedad hermanos de que para la ciencia quizás puede decir ya no tiene cura pero nosotros creemos profe de que tenemos un médico por excelencia quien es es Cristo y vamos a orar también por una hermana de que tiene una niña de que le van a hacer una cirugía a corazón abierto así que hermanos son cosas bien delicadas así que la hermana me dijo que oráramos por eso así que hermanos vamos a hacer una oración vamos a hacer claros en la oración así que hermanos vengamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre en este momento venimos de rodillas porque tu palabra sí lo dice el propósito de esta oración es orar por tres cosas por la predicación de tu palabra que se va a llevar a cabo en este momento oramos también para que tú tengas misericordia de la mamá de la hermana Yasmín tú sabes la enfermedad que ella está padeciendo rogamos por ella Señor y que tú pongas tu mano sanadora sobre ella también oramos por la hija de la hermana Hidalia tú sabes que ella va a tener una operación a corazón abierto oramos para que tú tengas misericordia sobre ella y que si es tu voluntad que la protejas y la sanes oramos también por todos los enfermos que hay en tu pueblo estos favores Señor te los pedimos no porque tengamos mérito alguno sino los pedimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén hermanos quiero decirles hermanos que es un privilegio para mí poder presentar la palabra de nuestro Dios en esta hora vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica así que quiero que estemos en reverencia voy a hacer lo más posible explicar este tema así que espero que salgamos llenos de conocimiento vamos a profundizar en profecía bíblica hermanos quiero usar como base Apocalipsis 12 17 quiero hermanos que se concentren porque esta es una clase no es un sermón Apocalipsis 12 17 noten como dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer verdad que la mujer aquí en la Virgen María verdad así lo interpreta el catolicismo romano la Virgen María está en el cielo intercediendo por nosotros pero los sabentitos del séptimo día que estudiamos en la Biblia a profundidad sabemos de que la mujer de Apocalipsis 12 quien es la iglesia remanente el pueblo de Dios contra quien anda airado Satanás contra la iglesia y contra el resto de la descendencia de ella quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús hermanos yo no sé por qué la gente se complica tanto la vida la Biblia es clara que para identificar la iglesia de Cristo la iglesia verdadera la iglesia verdadera tenemos que buscar un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga en su medio y tenga en su medio el testimonio de quien de Jesús que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía interesante noten los elementos que encontramos en Apocalipsis 12-17 un dragón vemos también una mujer vemos a un remanente de la mujer vemos también una ira y vemos de que esta ira por qué razón es por los mandamientos noten que interesante ahora vamos a notar de que Satanás así como le hizo la guerra a la mujer durante los 1260 años de persecución papal el diablo también le va a hacer la guerra a este remanente este resto en el idioma griego esta palabra resto es loipos o loipoi pueden corroborar esto en un diccionario strong esta palabra resto es el remanente el sobrante lo que queda el diablo le va a hacer la guerra a este remanente y dice el texto bíblico que es porque este remanente guarda que los mandamientos y dice mandamientos de Dios como dicen los evangélicos que los adventistas guardamos la ley de quien de Moisés es verdad eso hermano que los adventistas guardamos la ley de Moisés que dice el texto mandamientos de Dios en esta clase hermanos quiero que hablemos del dragón y por qué le va a hacer la guerra a este remanente el título el tema lo he titulado el leviatán y la persecución de los santos ahora es interesante que la biblia dice que hay un remanente en la última etapa de la historia habrá un remanente en esta tierra un remanente que reflejará plenamente el carácter de Cristo y este remanente o este sobrante estará vivo pasará por el tiempo de Agustia de Jacob y va a oponerse a la bestia a la marca de la bestia y su imagen como se les identifica en Apocalipsis a este resto a este remanente lo siento que 44 mil en otras palabras si nosotros somos fieles a Dios y estamos vivos hasta que Cristo venga donde estaremos formaremos parte de que de los 144 mil pero si morimos creyendo en este mensaje resucitaremos donde en una resurrección especial o parcial que dice Apocalipsis 1 7 y Daniel 12 versículo perdón ahora quiero que se concentren hermanos porque vamos a ver una historia tipológica y vamos a ver hermanos que lo mismo que le pasó a este siervo de Dios en el antiguo tratamiento el diablo le va a hacer la guerra a este remanente el tiempo del fin es lo mismo hermanos hay un texto en Apocalipsis 14 12 que nos dice leen conmigo Apocalipsis 14 12 aquí esta expresión conlleva un factor tiempo cuando es aquí aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Moisés que dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús cuando es que vamos a necesitar esa paciencia de los santos les explico de la paciencia que se habla acá no es estar sentado en una silla esperando que llegue el familiar de Estados Unidos hay que tener paciencia decimos nosotros estamos enojados y decimos hay que tener paciencia de la paciencia que se habla aquí es otra en el griego es que significa ustedes pueden corroborar eso en un diccionario strong significa la resistencia el aguante una vez un pastor predicando sobre este texto decía que la mejor traducción para que podamos entender el lenguaje salvoreño la palabra paciencia es morderse la lengua que significa morderse la lengua aunque te duela mordete la lengua aguanta esa es la connotación que lleva la palabra en griego el aguante la perseverancia y los santos o sea va a haber un momento en esta historia donde vamos a necesitar aguantar y resistir cuando va a ser cuando venga la persecución terrible un hermano me dijo hermano rafael no hable de eso porque me da miedo pero no es el objetivo de que nos de terror estos mensajes hermanos es para que nos den esperanza y aliento no podemos obviar esta verdad satanás siempre ha perseguido al pueblo de dios porque razón simplemente porque el pueblo de dios es fiel a los mandamientos de dios ahora vamos a ver hermanos quiero que se concentren están aquí todavía ya se fueron quiero que se concentren olvídense de todo digo esto porque algunas veces nosotros hermanos estamos acá pero nuestra mente está en otro lugar pensando en la olla de frijoles en la milpa en los perros etc hay una historia tipológica que nos va a ayudar a entender exactamente hermanos yo me quedé impactado cuando leí esta historia desde esa perspectiva muchas veces nosotros leemos la biblia y la biblia y la leemos y la leemos y no la entendemos las historias que encontramos en el antiguo tratamiento son historias convertidas en profecía y que aterrizan con el libro de apocalipsis ¿cuál historia vamos a estudiar? en una forma así precisa a grandes rasgos yo sé que ustedes ya han leído ese libro de un hombre que sufrió tanto ¿quién fue? Jock ¿saben de qué Jock? simboliza a los 144 mil y lo que le pasó a Jock es lo mismo que le era el diablo a los 144 mil pregunto ¿Jock murió? ¿Jock? ¿el diablo mató a Jock? no no pero ¿qué es lo que le hizo el diablo a Jock? agarren esta información hermano ¿están acá? Santiago 511 hermanos anoten esta información porque esta información vale oro Santiago 511 noten como dice aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren ¿habéis oído la paciencia de Jock? aquí está otra vez la palabra Juppoponek ¿qué significa que dije? ¿qué significa Juppoponek? la resistencia la perseverancia el aguante habéis oído la paciencia de Jock y habéis visto el fin el fin del Señor que el Señor en su misericordia que el Señor es misericordioso y compasivo o sea que Jock tenía que según Santiago ¿qué es lo que tenía? la paciencia de los santos interesante porque es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 14-12 Jock tenía la paciencia de los santos ahora ¿quién le hizo la guerra a Jock? si usted lee los primeros 14 capítulos del libro de Jock vamos a encontrar que el diablo que lo que hizo con Jock le quitó primero ¿qué? su familia le mató a sus hijos ¿duele eso hermano? ¿duele eso que se le muera a los hijos? terrible hermano dicen los expertos psicólogos de que el dolor es más grande cuando se pierde a un hijo del dolor que puede sentir un hijo cuando pierde a su padre ¿me voy a explicar? el dolor es más extremo que un padre pierda a su hijo interesante el diablo le mató primero a sus hijos después ¿qué es lo que hizo el diablo con Jock? ¿ha leído usted la historia de Jock? le mató a los rebaños ¿y qué es lo que hizo después el diablo contra Jock? hizo que sus propios amigos se le volcaran en contra miren que interesante los amigos ¿cómo le podemos llamar cuando tenemos amigos de confianza que le contamos todo? esos amigos habían venido a visitar a Jock y a consolarlo pero dice la Biblia que después ya no estaban consolándolo sino que estaban acusándolo que estaba así porque tenía quizás un pecado los propios amigos ahora lo estaban acusando ¿y qué es lo que hizo el diablo de por último? dice que puso a la propia esposa en contra terrible hermano y no le bastó eso al diablo ¿qué es lo que hizo? le puso una aranzana maligna que dice la Biblia que Jock agarraba fiestos y se rascaba se pueden imaginar hermanos saliendo de los grandes de los grandes granos o llagas saliendo sangre y pus como le dolía imagínense pregunto Jock era fiel a Dios ¿cómo lo describe el libro de Jock? varón justo y perfecto apartado de mal pregunto Jock guardaba los mandamientos lo guardaba porque quien está diciendo eso es Dios mismo está dando fe de Jock una cosa una cosa es de que un hermano dé testimonio de mí yo no puedo engañar al hermano pero otra cosa es de que Dios dé testimonio de mí ante el universo mi siervo Jock varón justo y perfecto apartado del mal y dice la Biblia noten como dice la Biblia hermanos Jock capítulo uno versículo veintiuno al veintidón Jock capítulo uno veintiuno al veintidón noten que carácter de este hombre y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová que quito vamos a ver de que Jock digo estas palabras inocentemente porque él creía de que Dios estaba haciéndole eso pero vamos a ver de que era alguien que estaba haciéndole eso notique interesante desnudo volveré allá Jehová Dios y Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no peco Jock ni atribuyó a Dios desprovisto alguno hermanos que carácter de ese hermano que carácter hermanos hablemos serio creen ustedes que aguantamos esto que aguantó lo aguantamos así como estamos nosotros de flojo si con una media lluvina que cae en sábado no venimos a la iglesia pero para ir al mercado al trabajo allí si va debajo del agua vamos por tres dólares más que los pagan en la maquila quebrantamos el sábado o porque los aumentan el sueldo porque el profesor nos dice que nos va a poner cero si nos vamos el sábado a hacer el examen terrible que carácter de este hombre dice no peco pregunto ¿Hoc tenía la paciencia de los santos? tenía carácter ¿sabía a quien le servía? ¿tenía convicción y conversión? si interesante ahora vamos a ver algo interesante quiero que se concentren hermano Job no sabía quien le estaba haciendo eso nosotros que hoy tenemos el libro de Job que lo escribió Moisés en la tierra de Madian eso dice el Espíritu que el libro de Job fue escrito por Moisés fue el primer libro que escribió Moisés en la tierra de de su suegro Getro nosotros hoy que tenemos el libro de Job sabemos quien era quien le estaba haciendo tanto daño a Job Job no sabía quien le estaba haciendo daño y Job dice Jehová Dios Jehová Dios Jehová quitó pero vamos a ver de que quien le estaba haciendo tanto daño a Job no era Dios era un ser que aparece en el capítulo cuarenta y uno de Job noten en los primeros cuarenta versículos del libro de Job hay un debate Dios está conversando con Job y Job está expresando lo que siente y ese dolor Job se queja por su sufrimiento ahora en el capítulo cuarenta y uno de Job ahora Dios empieza a hablarle a Job y le empieza a decir quien era quien le estaba haciendo eso era un ser que en el libro de Job se llama Leviatán quien le mató a los hijos a los rebaños le puso esa sarna maligna y quien puso a su mujer en contra era Leviatán sabe hermano que yo soy curioso cuando leo la Biblia por mucho tiempo yo me ponía a pensar hermanos será que Job era un hombre que no tenía raciocinio para buscarse una mujer impía dice que la mujer de Job le dijo maldice a Dios sin muerte será que Dios buscó un yugo desigual como es posible que un varón perfecto justo temeroso de Dios haya ido a buscar a una mujer impía para casarse saben investigando hermanos no fue así la mujer dejó que hermanos era una mujer consagrada a Dios lean el espíritu de profecía lo que pasa es que la mujer dejó no soportó la prueba y al final se dejó usar por Satanás parece que el texto en el hebreo no tiene que decir así maldice a Dios sin muerte esa traducción está mal escrita en el hebreo no dice así en el hebreo dice bendice a Dios y muerte los traductores traducen el verbo kadosh como maldice pero no es maldice sino que bendice los eruditos han traducido esa expresión de una manera equivocada lo que pasa es que se ha deducido de que esa expresión debe ser traducida maldice por la forma en que lo dijo como una forma irónica y sarcástica bendice a Dios y muerte parece que en la expresión era como que estuviese diciéndole maldice a Dios y muerte pero en el hebreo es bendice es la misma palabra que se usa en Génesis 2 versículo 3 cuando se habla de que Dios bendijo el día de reposo es la misma palabra si ustedes tienen dudas corroboren una concordancia estómica pero es interesante hermanos que la mujer de Job no soportó la prueba se dejó por Satanás o sea que Job perdió todo Job perdió sus amigos Job perdió su economía Job perdió su salud Job perdió su familia todos se le fueron y Job solamente se quedó aferrado de quien del poder divino imagínese hermano perder todo así que hermanos saben que podemos aprender de esto no nos aferremos a las cosas ternales cuidemoslas y disfrutemos las cosas ternales si usted tiene casa terreno carro dinero en el banco disfrútenlo porque son bendiciones de Dios pero no se enamore de eso saben por qué porque según el espíritu presilla muchos van a aceptar la marca de la bestia por temor a perder sus pertenencias terrible yo conocí un hermano que antes de terminar el culto salía a la carrera con el carro y yo me llamaba la atención porque este hermano siempre hace eso así yo pensé que era solamente un sábado que hacía eso no que todos los sábados hacía eso antes de que terminar el culto salía con el carro pero le ponía el acelerador después descubrí que el hermano era para no darle raya a los hermanos en el carro imagínense que idolatría terrible hermano hermanos es terrible lo que le pasó a Job y se lo hizo Leviatán Job capítulo 41 versículo 1 al 2 ahora aparece quien es el que le estaba haciendo daño a Job no era Dios era un ser malvado que en el libro de Job se le llama Leviatán Job capítulo 41 versículo 1 al 2 sacarás tú a Leviatán con el suelo no te dio lo que está diciendo a Job acaso tú tienes potestad para sacar a Leviatán con el suelo o sea donde vivía Leviatán en el agua o con cuerda que le eches en su lengua podrás podrás tú pondrás tu soga en sus narices y orarás con Garfio su quijada quien es este Leviatán que aparece en el libro de Job saben de que los algunos eruditos creen de que Leviatán era un dinosaurio tipo como un tiranosaurio reyes saben de que hablo y dicen de que la Biblia habla de la existencia de dinosaurio y que Leviatán posiblemente sea un dinosaurio saben hermanos que el espíritu de procesía habla de que existiera un dinosaurio ¿cuántos sabían ustedes? la diferencia es que no existieron millones de millones de años dice el espíritu de procesía que estos monstruos se crearon después del pecado fue una amalgama de animales eso dice el espíritu de procesía habla de la existencia de dinosaurio pero no es como dice la ciencia que existieron millones de millones de años fueron producto del pecado dice el espíritu de procesía y se cree de que Leviatán era un dinosaurio saben de que el año pasado salió una noticia que le dio la vuelta al mundo yo hice varios artículos sobre esa noticia donde unos científicos millonarios habían hecho un submarino y cada uno había pagado 250 mil dólares para sumergirse en lo más profundo del mar porque querían ver con sus propios ojos el famoso barco que se hundió llamado el Titanic y lo interesante es que desaparecieron algunos noticias decían que Leviatán se los había tragado que en lo profundo de la mar allí vive Leviatán porque vamos a ver que según la Biblia este Leviatán vive en el agua pero es interesante hermanos que algunos eruditos y teólogos sostienen de que este Leviatán posiblemente haya sido un enorme cocodrilo inclusive la concordancia strong noten como traduce la palabra Leviatán dice animal engalanado serpiente específicamente cocodrilo o algún otro monstruo marino grande figurativamente constelación del dragón también como símbolo de Babilonia Leviatán me puse a investigar más a profundidad sobre Leviatán ahora quiero que agarren esta información hermanos yo siempre les digo a los hermanos nosotros los predicadores nos matamos investigando información para que ustedes vengan a dormirse aquí al templo valoren esta información porque vale oro imagínense que bonito yo me maté toda la semana buscando esta información para que ustedes vengan a disfrutarla en 40 minutos ¿están aquí todavía? ¿ya se fueron? ¿ah? si está durmiendo pégase un ayuno hermanos estoy investigando sobre Leviatán ¿quién es Leviatán? o ¿cómo consideraban a Leviatán las culturas antiguas? y lo que investigué fue interesante había muchas religiones aparte de los hebreos de que consideraban a Leviatán un dragón de siete cabezas de allí es donde proviene la mitología de los dragones con gala que los chinos muchos lo afaman en esas películas de Hollywood dragones al lado porque Leviatán para las culturas paganas era considerado un enorme dragón que era el enemigo de los dioses griegos o sea había la noción de que Leviatán era el enemigo de los dioses y Moisés y Job estaba familiarizado con este concepto que era muy común en esa cultura Leviatán era el enemigo de los dioses ahora saben lo interesante de que los chinos hagan dragones que en la vida real no existen sino que solamente son seres mitológicos dragones al lado saben de donde proviene eso según la Biblia la serpiente cuando fue creada tenía que alas ¿cuántos sabían ustedes hermanos? eso lo corrobó el espíritu de profecía la serpiente cuando fue creada tenía alas y su piel brillaba como diamante después del pecado se arrastró estaba escuchando algunos eruditos que estaban diciendo que que la serpiente tenía pata pero nosotros sabemos de que no eran patas sino que tenía alas volaba de árbol en árbol de donde proviene el concepto de dragones alados serpientes con alas ahora pero es interesante hermanos que según el libro de Job este leviatán es imposible que sea un cocodrilo es un dragón noten como dice Job capítulo 41 versículo 18 al 26 Job capítulo 41 versículo 18 al 26 noten las características características que identifican a un dragón con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba de su boca salen anchones de fuego que es esto hermano un dragón centellas de fuego proceden de su nariz se sale humo como de una olla o caldero que hierve su aliento enciende los carbonen hermanos este es un dragón esto no es un cocodrilo este es un dragón las partes más flojas de su carne están endurecidas están están firmes y no se mueven su corazón su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse cuando alguno lo alcanzare ni espada ni lanza ni dardo ni coselete durará o sea que la piel de este leviatán es tan dura como la muela de abajo que dice que no le entra nada ni espada ni lanza ni proyectil ni un M16 terrible hermanos o sea este es un dragón hermano no en serio a mi me gusta platicar con los viejitos saben un hermano me dice hermano y usted como sabe tanto me gusta preguntar un viejito que anduvo en la guerra le digo yo hermano mire y cual cual era el fusil más fuerte que usaban en la guerra me decía era el G3 ¿por qué le digo yo? porque el G3 podía cruzar un riel de tren el balazo de un G3 puede pasar un riel de tren interesante la potencia que tiene parece que era una arma de guerra ahora pero es interesante cuando vamos a la Biblia este leviatán que es un dragón donde vive donde mora noten como dice Isaías 27 versículo 1 Isaías 27 versículo 1 dice leen conmigo en aquel día Jehová castigará con su espada dura grande y fuerte a leviatán que leviatán hermanos serpiente veloz y el leviatán serpiente tortugosa y matará al dragón que está donde a donde vive el leviatán en el mar saben que hay documentales donde dicen que han visto a leviatán adentro de las aguas más profundas vive el leviatán y que esos barcos que se pierden es porque el leviatán se los traga terrible porque deducen de que este leviatán vive en el mar es un dragón que vive en el mar y se le compara con una serpiente tortugosa con un dragón salmo 104 versículo 26 salmo 104 versículo 26 noten como dice allí andan las naves o sea los barcos allí este leviatán quisiste para que jugase en el o sea el leviatán vive a donde en el mar ahora vamos a ver hermanos que este leviatán simboliza a alguien en Apocalipsis saben quien es el leviatán en Apocalipsis quien estaba haciendo la guerra a Job era Satanás que es lo mismo que el leviatán o sea leviatán es otro nombre dado al diablo en el libro de Job está conmigo en Apocalipsis quien es leviatán ahora vamos a ver hermanos que el símbolo de leviatán que es lo mismo que el dragón tiene dos simbolismos en Apocalipsis o no significado agarra esta información el dragón o sea leviatán en Apocalipsis es un símbolo de Satanás Apocalipsis 12 versículo 7 al 9 Apocalipsis 12 versículo 7 al 9 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua quien es el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él en otras palabras quien era el que le estaba haciendo la vida imposible a Job era leviatán o sea Satanás muchos críticos de la Biblia dicen de que en el libro de Job solamente se menciona a Satanás en los primeros capítulos ya después desaparece Satanás el problema es que después Satanás aparece con otro nombre que es leviatán está conmigo ahora en Apocalipsis leviatán o el dragón es un símbolo de Satanás pero de quien más a quien simboliza leviatán en Apocalipsis aparte de Satanás tiene una segunda aplicación ahora me interesa que agarres esta información porque Satanás va a usar a alguien en el tiempo en el tiempo de fin para perseguir al remanente a quien más representa leviatán en la profecía bíblica representa a los paganos a los poderes políticos que el diablo usará para cumplir sus propósitos son el dragón escucharon lo que di les explico de una forma concisa y precisa el apóstol Pablo dice que hay que someternos a las autoridades superiores en Romanos 13 1 al 6 estamos de acuerdo que hay que respetar las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra si pero hasta que límite dice el apóstol Pablo que la esfera del poder civil tiene un límite cual es la esfera del poder civil hasta donde debemos de someternos a los gobiernos políticos hasta donde mientras el gobierno terrenal civil no se meta con la primera tabla de la ley o sea el gobierno civil terrenal que ha sido puesto por Dios según Pablo debe de gobernar en su esfera legítima que es hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley ejemplo un gobierno civil puede meter preso a un hermano que hace 10 años cometió un delito pero que hoy adventista el gobierno civil tiene poder para venir a traer presos aquí a la iglesia pero según la biblia le hace poder según la biblia le da esa autoridad si porque quebrantó un mandamiento que tiene que ver con la segunda tabla de la ley alguien que haya asesinado que hace 10 años cometió un delito y todavía anda suelto pero que ahora es adventista el séptimo día hasta pastor de la iglesia pero debe un delito el poder civil tiene poder para venir a traer presos aquí a la iglesia que esté predicando acá si porque el poder civil tiene autoridad para que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley alguien que haya robado tiene poder el gobierno civil para venir a traer presos aquí alguien que haya robado sí porque tiene que ver con qué tabla con la segunda tabla de la ley pregunto el gobierno civil puede meterme preso a mí porque estoy guardado del sábado ¿por qué? ¿por qué ese mandamiento tiene que ver con qué? ¿con qué tabla? con la primera tabla de la ley ahora en ese contexto dice el apóstol Pablo que los maestrados o sea el poder civil son servidores de Dios esa palabra servidor es diácono el gobierno civil son diácono de Dios para que gobierne en su propia esfera ¿estamos de acuerdo? son diácono servidores de Dios son como cordero porque ejercen su autoridad en la segunda tabla de la ley pregunto otro ejemplo ¿ustedes creen que un hermano puede ir preso por haber levantado una calumnia con otro hermano? ¿puede eso? ¿por qué? sigan la lógica de lo que estamos estudiando sigan la lógica porque eso tiene que ver con qué tabla con la segunda hay un mandamiento que dice no levantarás paz hasta que muere contra tu propio es delito eso si usted le levanta un chisme o una calumnia o hermano mire hoy la ley es tan terrible hermano así que andemos en pinganilla hay que tener cuidado con lo que vamos a hablar hoy hermanos los gobiernos civiles son como cordero cuando gobiernan en su propia esfera que son que la segunda tabla de la ley el gobierno civil no se puede meter en la primera tabla porque es mi relación con Dios el gobierno civil no me puede meter preso porque estoy adorando una vaca si me puede meter preso el poder civil por estar adorando una vaca no porque me estoy metiendo un problema con Dios por la idolatría pero nadie me puede meter preso por eso podemos congregarnos cualquier día de la semana si puede meterme preso el gobierno civil no no me puede meter preso porque ahí no le incumbe a él no le incumbe ahora quiero que se concentren el dragón en las profecías bíblicas representa a los poderes políticos que al final se van a saltar a la primera tabla o sea la persecución va a suceder por los mandamientos de la primera tabla la marca y la bestia que ataca la segunda tabla o la primera que dicen ustedes hermano la marca y la bestia que tabla ataca que la marca la bestia guardar el día domingo a conciencia que lo que ataca el día domingo el cuarto mandamiento que está donde en la primera tabla está conmigo o sea el conflicto final va a ser por los mandamientos que están en la primera tabla de la ley y vamos a ver hermanos que el dragón todos estos poderes políticos hermanos y preparémonos hermanos hay que estar alerta todos estos poderes políticos que aparentemente están respetando las leyes de Dios ya están empezando a hablar como dragón y quiero hablar hermanos en clave pero para que no porque hermanos hablar de estos temas hoy en youtube es peligrosísimo preparémonos hermanos saben de que cada día más países y más países ya están hablando como dragón como leviatán aprobando el matrimonio saben cual vamos a las pilas hermanos esto va creciendo hermanos yo me quedé impactado como hasta en los dispositivos le quieren meter esa ideología a uno vengo yo y actualizo mi dispositivo y me aparecen ahí banderas en honor al orgullo el gbtv miren como están promocionando esto saben en que época o en que periodo se aprobó el matrimonio igualitario en Estados Unidos que presidente estaba gobernando que presidente estaba gobernando cuando se aprobó por ley el matrimonio igualitario en Estados Unidos en el tiempo del gobierno de Barat que terrible o sea los gobiernos políticos ya están hablando como dragón y quiero decirles hermanos y por eso les digo hermanos esta clase de temas hay que disfrutarlos disfrutarlos y aprovecharlos porque va a haber un momento hermanos oiganme lo que les digo y se van a acordar de mi la libertad de expresión se va a terminar la expresión de predicar esta clase de temas va a ser coartada sabe que una hermana me dijo hermano yo tengo no sé cuántos discos duros me dijo de todos los videos que yo lo he descargado porque yo sé que se lo van a borrar de youtube y eso es verdad hermanos esos videos que están ahí en youtube van a desaparecer todos esos videos que hablan del papa y del papado y la marca de la bestia van a desaparecer téngalo por seguro porque esto cada día se está poniendo más peor se está viendo más color de hormiga esto hermanos ya no puede uno expresarse en las redes sociales porque inmediatamente le cae un un mensaje no podemos hablar hoy en contra de de esto que está pasando como están aprobando el el matrimonio igualitario las famosas siglas LG Q TV plus ¿saben por qué esa letra más? yo me pregunté ¿por qué le ponen esa letra más al final? porque van a salir van a salir inventándose más género hace poco vi la noticia a un a un señor como de unos 80 años vestido ahí con un traje de niña pintado de la boca y de los labios y de los cachetes así que decía que se sentía él una niña de 8 años y que tenían que respetarlo otro que se había casado con un chucho usted le puede dar risa pero en esos países hermanos es normal que usted se pueda casar con lo que quiera mire cómo está la humanidad cada día el mundo va de mal en peor vamos devolucionando otra mujer se había casado con un muñeco de de trapo y quería divorciarse porque no le daba a ir imagínate cómo estamos hermanos de la tierra cómo está los gobiernos del mundo están empezando a hablar como dragón y preparémonos noten cómo dice Ezequiel 29 versículo 2 al tren el dragón en la profecía bíblica representa a los poderes políticos que el diablo va a usar para perseguir al remanente igual como lo hizo con Job Ezequiel 29 versículo 2 al tren sabe a quién se le llama aquí el dragón a faraón quien era faraón hermano era un gobernante pagano de Egipto y noten como se le llama aquí Ezequiel 29 versículo 2 al tren hijo de hombre pon tu rostro contra faraón rey de Egipto profetiza contra él y contra todo y contra todo Egipto habla y así ha dicho Jehová el señor aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran que el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el nilo pues yo lo hice como se le llama aquí a faraón el gran dragón ahora voy a leer hermanos una cita del espíritu por si como he dicho dos citas del espíritu por si para terminar para comprobar de que en la última etapa de la historia el diablo va a usar a todos los gobiernos políticos del mundo para perseguir a un remanente va a ser terrible lo que va a venir imagínese hermano que todo el mundo pilde a este remanente como criminal simplemente por obedecer simplemente por obedecer los mandamientos saben hermanos que el pueblo de Dios va a padecer lo mismo que le pasó a Job pregunto el remanente en los últimos días va a perder a su propio familiar que se le van a volcar encima se le van a volcar encima sus familiares y el hermano entregará muerte al hermano va a haber una persecución entre hermanos si se nos va a quitar toda ayuda económica si porque nadie va a poder comprar y vender solamente quien lo que tenga la marca la bestia ah o sea que el billete que hay en el banco que va a pasar que va a pasar con el billete que hay en el banco imagínese hermano esos hermanos que están almacenando billetes en el banco para que si eso no va a servir de nada cuando venga la marca la bestia esos millones de dólares dice el espíritu que van a servir van a servir para nada todo se nos va a quitar si vamos a ser odiados se nos va a quitar todo apoyo político y religioso vamos a perder todos los derechos porque lo único los únicos que van a poder comprar y vender son los que tengan la marca la bestia en la frente y en la mano saben hermanos que ya voy a leer las dos citas para terminar porque me interesa decir esto la expresión marca la bestia en la frente significa que muchos van a ser engañados por este sistema la mente es símbolo de intelecto y en la mano saben que significa aceptar la marca de la bestia en la mano con que se trabaja saben hermanos que ese es otro tema que lo vamos a dar otro día dice que la marca de la bestia se pone en la mano derecha no son surdos porque los lados en la biblia tienen significado lo izquierdo es símbolo de satanás a donde se ponen los cabritos a la izquierda saben de que de allí es donde proviene la palabra siniestra diestra y siniestra porque lo izquierdo fue asociado con el mal pero satanás busca poner la marca de la bestia en la mano derecha porque sabe que la mano derecha quiere que le diga quiere que le diga ahí está incluido y eso lo dice el espíritu de profecía en el libro de los últimos días muchos adventistas por temor a perder sus propiedades y sus pertenencias van a ceder y van a aceptar la marca de la bestia en la mano o sea seguir este sistema por miedo a perder sus pertenencias dígame usted hay en la biblia una mujer quien es esta mujer de que aceptó la marca de la bestia en la mano quien fue hay una mujer que salió de una ciudad pero la ciudad no salió de ella quien es la mujer de lo si pero por lo menos hubiéramos dicho la mujer de lo hermano la mujer de lo tenía amor que yo me preguntaba por mucho tiempo yo se es injusto porque solamente porque vio atrás la convirtió en estatua de sal es injusto pero me di cuenta que era porque el corazón de esta mujer ¿a dónde quedaba? en los lujos han leído el espíritu sobre eso que había casas de lujo su amigo morra era una ciudad de lujo que tenían riquezas y comodidad millonario y eso es lo que vio Lot me voy a ir para allá porque allá dice que era como la tierra del lujo fructífera hermanos es terrible hermanos uno no quisiera decir esto pero muchos de nosotros vamos a aceptar la marca y la bestia en la mano hermanos va a haber una persecución terrorífica para el pueblo de Dios el diablo va a usar otra vez al leviatán pero ahora por medio de los poderes políticos que van a ser usados por Satanás para perseguir al remanente testimonio para los ministros página 39 párrafo 1 noten como dice esta cita me llamó la atención hermanos testimonio para los ministros página 39 párrafo 1 dice noten hermanos Helena de Guay esta mujer era inspirada por Dios cuánto creen en eso hermanos Helena de Guay era inspirada por Dios si un adventista no cree que Helena de Guay era inspirada por Dios no le prestan el escoba para barrer la iglesia Helena de Guay hermanos era inspirada por Dios noten como dice testimonio para los ministros página 39 párrafo 1 dice reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús ¿a quién le puso el diablo para perseguir al remanente? al dragón ¿pero quién es el dragón hoy? los poderes políticos hermanos esos gobiernos políticos esos presidentes que hoy se ven que están haciéndole bien a los pobres al país le están ayudando estamos prosperando los adventistas del séptimo día no los tragamos ese cuento sabemos lo que trata del diablo esos gobiernos políticos esos presidentes que se ven como cordero va a ver un momento la historia que hablarán como como dragón y empezarán a perseguir y dice en su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo para terminar hay una cita del espíritu purosilla en el libro conflicto los siglos paina 575 donde el nesguay dice que el diablo va a usar a una triple alianza para perseguir al remanente una triple alianza quien es el dragón la bestia y el falso que profeta por falta de tiempo no puedo explicarle cada uno de ellos pero noten como dice el nesguay en el libro conflicto los siglos paina 575 párrafo dice noten los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera serán fácilmente engañados por este poder maravilloso y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos ahora noten como termina la cita los papistas los protestantes y los mundanos ¿quiénes? ¿cómo dice el nesguay? los mundanos ¿quiénes son los mundanos? el dragón el dragón son los paganos terrible hermano o sea que el diablo va a usar a quién a los papistas a los protestantes y a los mundanos ¿para qué? los papistas y los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella y verán en esta unión ¿cuál unión? ¿cuál unión hermano? o sea que va a haber una ¿qué? una coalición impía ¿para qué? ¿para perseguir? ¿a quién? al tercer elías al remanente y el comienzo del milenio tan largamente esperado hermanos nosotros como pueblo de Dios nunca tenemos que alarmarnos por esto hermanos debemos de sentir miedo hermanos ¿siente miedo usted? ¿siente miedo porque vamos a ser perseguidos? yo no siento miedo sí pero no tenemos que sentir miedo en absoluto hermano yo no sé por qué muchos hermanos tienen miedo ¿saben hermanos? ¿por qué venció? ¿saben cuál es el requisito para no sentir miedo? ¿saben cuál es el requisito? tener la paciencia y la fe ¿qué? de los santos hermanos vendrá un tiempo hermanos donde vamos a ser perseguidos y odiados por serle fiel a Dios y especialmente por guardar el sábado el cuarto mandamiento pero yo quiero decirles hermanos no tenemos que preocuparnos por nada no se preocupe por nada por lo que viene en el porvenir preocupémonos por estar vestidos con la justicia de Cristo eso es lo que me garantiza estar firme cuando eso venga porque no va a ser su dinero no va a ser su puesto económico va a ser por estar vestidos con la justicia de Cristo y eso es lo que podemos aprender de esta historia de Job Job venció y nunca pecó porque estaba aquí tenía que la paciencia y la fe ¿qué? de los santos Dios nos bendiga hermanos y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios hermanos vamos a orar vamos a andar de rodillas para pedirle a Dios hermano que nos dé fortaleza y que nos dé esa paciencia y fe de los santos digamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo te agradecemos porque nos permitiste escuchar tu palabra gracias Padre porque este testimonio bíblico que la historia dejó nos ayuda a comprender que solamente tomado de tu mano y de tu justicia podemos vencer en este mundo lleno de pecado y de injusticia ayúdalo Señor a tener esa paciencia y ese aguante de los santos ayúdalo Señor a vivir por fe en esta tierra porque los días que vienen son malos bendice tu pueblo bendice la iglesia bendita el séptimo día de la esperanza y a nivel mundial que cada uno de tus hijos pueden ser revestidos con tu justicia y podamos ser como Job gracias Padre por este mensaje te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga hermanos Amén